Ciencia y Salud Invita a los profesores a los cursos de capacitación para nombramiento de docentes 2017. Los temas a desarrollar son los siguientes. Nuevo Marco Curricular 2017 Diseño de Planificación Curricular Estándares de Educación Diseño y Elaboración de Sesiones de Aprendizaje por Nivel Aplicación de los Momentos Pedagógicos y Procesos Psicopedagógicos Fecha de Inicio Del 4 al 25 de Marzo Mayor Información Llamando a la Central 2884-940 O en nuestras instalaciones en la Avenida Chancay 273 Huaral